En este episodio te hablo de la primera vez que haces un huerto en el campo, de algunas cosas que hay que tener en cuenta según mi experiencia. Si estás pensando en irte a vivir al campo y tener tu huerto o si ya vives en el campo y vas a hacer huerto por primera vez, esto te interesa. Si te quedas un rato conmigo te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel Sanes, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de dos décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión, con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues hoy te voy a hablar, como te he comentado al inicio, te voy a dar algunos consejos a la hora de hacer huerto por primera vez. No te voy a hablar de cómo se hace un huerto. Todo eso, madre mía, hay miles de vídeos que lo explican súper bien por internet. Yo precisamente no soy una experta ni mucho menos hortelana. Pero bueno, hay ciertas cosas que a mí me han pasado, que le han pasado a otras personas que he visto y que creo que es, bueno, interesante compartir por si lo quieres tener en cuenta. Bueno, pues cuando te decides que tienes un espacio, que tienes un terreno donde puedes hacer un huerto, quieres probar eso de trabajar la tierra, quieres probar eso de cultivar tus frutos, tu propia comida, ¿no? Es algo quizá ancestral, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito. Y bueno, pues te pones a ello y si no tienes mucha idea de cómo funciona eso de hacer un huerto, pues empiezas a buscar. Obviamente, pues lógicamente todo el mundo empieza por internet, ¿no? En internet hay muchísima información. Hay, como digo, puedes saberlo todo de cómo preparar la tierra, qué tipo de semillas, bueno, de todo eso lo vas a encontrar cientos y cientos de vídeos y casi en todos los países y en todos los idiomas. O sea, eso sí que no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que si estás en un lugar concreto y es un lugar donde otras personas, otra gente del pueblo o del lugar hacen huerto, creo que no es mala idea compartir con esa gente, intercambiar opiniones, intercambiar ideas, preguntar, dejarte aconsejar. Porque la gente del lugar, la gente que conoce el sitio, que hace huerto allí siempre, conoce el clima, conoce la tierra y conoce lo que sale y lo que no sale. Porque obviamente cuando nos imaginamos un huerto en nuestra cabeza nos pensamos que vamos a cultivar de todo, todo lo que nos gusta lo vamos a tener ahí en un huerto fantástico y maravilloso. Pero no siempre puede ser, porque hay cosas que no se adaptan a según qué climas o qué tierra. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y como digo, hacerles un mínimo de caso a la gente local, a la gente autóctona, pues yo creo que es interesante. Eso sí, sin que intenten dirigirte el huerto, la vida, cuándo tienes que ir, qué tienes que hacer, cuándo tienes que regar, cuándo tienes que arrancar. Porque si te dejas, bueno, ya sabemos que hay mucho ingeniero agrícola por ahí, muchos ingenieros de todo. Y bueno, se trata de que quieres hacer huerto porque es una actividad que la quieres vivir como tuya y obviamente puedes pedir consejo pero sin que te lo pisen, sin que te pisen el huerto directamente o te lo dirijan y que al final acabes detestándolo. Bueno, pues dicho esto, el tema de buscar esa información para hacer el huerto, ¿vale? Como digo, la puedes tener tanto en internet como en libros también. Hay muchísimos libros que explican, libros buenísimos que explican cómo hacer un huerto y todas estas cosas. Y por supuesto, la gente local. Dicho esto, una vez que te lanzas al tema de hacer huerto, hay una serie de tentaciones que tiene todo el mundo. Yo creo que todo el mundo que ha empezado a hacer huerto alguna vez ha pasado por esto. Son tres cosas que todo el mundo piensa, ¿no? De principio y que quiere empezar así, quiere hacer así. Que es hacer mucho huerto, mucho trozo, un trozo muy grande, porque así cuanto más, pues más tendrás. Plantar mucho, muchas cosas y plantarlo todo a la vez. Esto a veces también influye esa cierta competitividad, que muchas veces es muy absurda, pero esa cierta competitividad que entre las personas, ¿no? En cualquier ámbito, en el tema de hacer huerto también lo hay, que el vecino ha plantado tanto, entonces el otro planta más y uno tiene los tomates más grandes y el otro lo... En fin, sabes a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, pues tú cuando empiezas te dicen, sí, sí, coge trozo, toma, planta, planta mucho, venga, ala, todo a la vez, ¿no? Y bueno, pues te lanzas a eso. Pero claro, eso puede tener ciertas ventajas, pero también tiene algunas desventajas, ahora te cuento. Pero bueno, lo primero de todo, el tema de preparar el huerto es algo bonito, ¿vale? Trabajas... Es duro, ¿eh? Porque es duro, porque la tierra está baja, hay que trabajarla, hay que estar ahí y tiene esa parte física. Pero bueno, es una parte física que a veces es gratificante, ¿no? Entonces, cuando lo preparas, pues preparas la tierra, la tienes que dejar bien para poder... O sea como hagas el tema, ¿eh? Da igual, hay quien hará, hay quien lo hace como en bancales... Da igual, eso ya es cosa tuya. Pero bueno, tú preparas la tierra y entonces pues empiezas a plantar, ¿no? Sea de semillas, sea de semillero, hayas hecho semillero, en fin, cumpleas el plantel, los vecinos te den plantas y las pongas tú por ahí y bueno... Y todo eso pues es súper chulo, ¿no? Y cuando ya lo tienes todo plantado dices, ¡guau! ¡Qué bonito! ¡Qué huerto que ya lo proyectas, ¿no? Ya estás viendo cómo va a ser ese huerto, ¿no? Pero claro, eso tiene luego un seguimiento. Y un seguimiento constante. O sea, el huerto es algo vivo y cualquier cosa viva hay que cuidarla día a día. Hay que hacer un control del riego, de cuándo regar, cuándo no regar y cuánto. Y saber qué plantas necesitan más y qué plantas necesitan menos, porque no todas necesitan lo mismo. Cuando tú riegas, cuando el huerto empieza a crecer, empiezan a salir también lo que se llama las malas hierbas, que son, bueno, pues hierbas que también tienen derecho a salir ahí, ¿no? Lo que pasa que, claro, si tú dejas que una mala hierba crezca mucho, pues a lo mejor se te come la tomatera o no le deja suficientes nutrientes a la tomatera o te la tapa, ¿no? Entonces hay que ir controlando esas malas hierbas. Hay diferentes técnicas también, el acolchado, el no sé qué, todo eso... Te comento el tema, ¿no? Lo que va pasando a medida que el huerto va avanzando. Tienes todas esas malas hierbas que tienes que ir gestionando, ¿vale? Que tienes que ir quitando. Que a veces, como las dejes, te confundes, ¿no? Porque dices, ostras, esto que tengo aquí, ¿qué son las hojas de la zanahoria o es realmente una mala hierba? A mí me ha pasado arrancar cosas que sí que valían, porque hay que conocer también las plantas. Estamos acostumbrados a ver los frutos, pero las plantas tienen todo un proceso, desde que son chiquititas hasta que van creciendo, hasta que van sacando los frutos, tienen todo un proceso que es súper bonito, pero hay que conocerlo. Hay que controlar ese crecimiento de las plantas. Yo, por ejemplo, al principio yo no sabía que las tomateras hay que irle quitando hojas, porque si no se te hace un arbusto salvaje que luego no da frutos. Hay que ir aclarando, haciendo aclarado de hojas. Eso pasa con las tomateras y con muchas otras plantas, ¿no? A veces las plantas se ponen feas, se ponen... se quedan mustias o se quedan de qué... según qué color. Las hojas se ponen de un color o se ponen de otro. Entonces, esto pues también tienes que recurrir de nuevo o a internet a decir, ostras, me ha pasado esto con esta planta, ¿qué le pasa? O también a los locales. Yo, por ejemplo, descubrí en su momento que había gente que plantaba según qué flores delante o al lado de según qué plantas, que todo eso la agricultura tradicional lo tiene en cuenta, ¿no? Los equilibrios entre plantas, ¿no? La simbiosis, para que una favorezca a la otra. A veces necesita hierro, a veces necesita, qué sé yo, mil cosas, ¿no? A veces según el color de la planta es que la tierra necesita lo que sea. No tiene suficientes nutrientes. Y bueno, pues todo eso hay que irlo siguiendo. Luego está el tema de la fauna salvaje. Porque claro, tú tienes allí aquellas plantas fantásticas, maravillosas, pero eso no es una maceta. Y aún a las macetas también les pasa. Eso está ahí, está al aire libre, aunque lo tengas en un invernadero, es igual. Pero te pueden aparecer pues todo tipo de bichos. Te pueden aparecer los pulgones que empiezan a colonizar las plantas y te las dejan fritas. Pero también hay caracoles o babosas que les encantan las hojas frescas de las plantitas, los topos que vienen por debajo y se van comiendo las plantitas por debajo, los conejos también, o incluso los pájaros. Todo eso tienes que ir viendo, controlando. Yo no soy partidaria ni de meter venenos, ni de meter historias de estas. Pero bueno, a veces pues sí que es verdad que si dejas que toda esa fauna vaya avanzando, pues te has quedado sin huerto. Es así, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Y entonces tienes que ver cómo gestionas el tema de todas estas bichos que quieren comerse el huerto, igual que tú. Luego también, como he dicho, a veces hay que poner según qué productos, a veces son naturales. Hay quien opta por fertilizantes químicos. A mí una de las cosas que me sorprendió mucho es que conocía muchos agricultores así tradicionales que usaban mucho químico. Pero bueno, es una cultura también, ¿no? A partir de los años 60, 70, 80 empezaron a echarse muchísimos fertilizantes químicos a los campos y bueno, pues hay muchos agricultores que lo hacen, ¿no? Y otro tema también importante es el tema del agua, ¿no? Si hay escasez de agua, pues ver cómo conseguir agua, cómo optimizar el riego, ¿vale? Y si hay un exceso de agua, que por ejemplo es el caso de la zona donde yo estoy, que hay muchísima agua, demasiada, llueve demasiado en verano y muchas veces pues eso estropea según que plantas en los huertos. Y también el exceso de lluvia hace que no haya suficiente luz, que no haya suficiente temperatura y que las frutas no puedan madurar. Eso también ocurre, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el huerto es algo vivo y entonces como algo vivo y algo al exterior le afecta a todo. Le afecta el agua, la luz, el calor, el frío, la fauna, los insectos, el tipo de tierra, todo, ¿no? Y bueno, es algo que tienes que ir viendo a lo largo del proceso de crecimiento del huerto. Y luego llega un momento pues que llega la hora de la colecta, empiezan a dar fruto, ¿no? Todas esas plantas que has ido cuidando. Y lo que suele pasar es que si lo has plantado todo de golpe, pues sale todo de golpe. Y de repente te encuentras con un mogollón de tomates o mogollón de calabacines o mogollón de pimientos o mogollón de todo. Y todo el mundo tiene de todo. Y todo el mundo ya no sabe qué hacer con tantas cosas, ¿no? Entonces es interesante conocer las diferentes técnicas para conservar todos esos alimentos, todas esas frutas, todas esas verduras que no vas a poder consumir todas de golpe. O bien te dedicas a regalar o vendes o realmente tienes que conservarlas, ¿no? Entonces pues hay que aprender todo el tema del congelado o del secado o el envasado o cocinados, encurtidos, como sea, ¿no? Y luego hay cosas también que sí que se conservan a lo largo del tiempo, como pueden ser esos tomates que duran muchísimo tiempo, pimientos, las patatas, las cebollas, pero eso también hay que saber dónde colocarlo y vigilarlo, irle dando vueltas. A veces alguno se pudre, hay que sacarlo porque si no te pudre el resto, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que en resumen así, ¿vale? Quería solo hacer cuatro apuntes sobre, ya te digo, sobre mi experiencia propia en el huerto y sobre la experiencia que he visto en otras personas principiantes en el tema del huerto. Así resumiendo, hablando de pros y contras, pues diría que como contras, a ver, pues lo que tienes que... El huerto es duro, el trabajo es duro, ¿vale? Es duro y es constante. Tienes que estar ahí, tienes que estar vigilante, tienes que estar cada día, dedicarle tiempo porque necesita tiempo, porque como digo, es algo vivo y en crecimiento, y en crecimiento rápido. Entonces, y crece todo, crece la planta, crecen las malas hierbas, viene la fauna, atrae a la fauna, crece todo, ¿no? Entonces hay que estar ahí, constante y controlando todo eso, tanto las propias plantas, que no tengan enfermedades, que no tengan carencias, cuidado con esa fauna que viene, la temperatura, el clima, el riego, todo esto, ¿no? Y luego el tema de la cosecha y cómo gestionar toda esa cosecha cuando es abundante. Por el contrario, como pros, pues a ver, tiene ese efecto gratificante, ¿no? El ver cómo algo que has plantado, cómo crece y cómo da esos frutos. Es esa maravilla de la abundancia de la que hablaba en un podcast anterior, ¿no? Y además es todo lo que aprendes, todo lo que aprendes, cómo ves que de una semilla o de una pequeña planta, cómo va creciendo, cómo va variando. Y luego también está ese poder que te da, ese aprendizaje te da el poder de saber que puedes ser capaz de cultivar tu propio alimento, ¿no? Es esa domesticación de la naturaleza que el ser humano ha llevado a cabo desde el neolítico, ¿no? Pues eso lo sientes, ¿no? Dices, ostras, voy más allá, ¿no? Ya no soy el cazador, recolector moderno que va al supermercado y compra, ¿no? Ahora ya sé cómo funciona esto y cómo se hace. Y a lo mejor no te ha salido tan bien como querías, pero ya tienes la experiencia. Y a partir de ahí, cada año o durante todo el año, si es algo que te apasiona y según el clima que tengas, igual hasta puedes cultivar durante todo el año, pues es algo que es súper, súper gratificante y súper bonito. Así es que nada, quería compartir estas pequeñas pinceladas, estos pequeños consejos contigo, Vi, si estás en ese proceso de querer hacer huerto. Espero que te haya resultado interesante. Déjame, si quieres, tus comentarios, tus dudas, tus opiniones, tus experiencias también, si ya has hecho huerto, si ya eres experto en esto, ¿qué te parece esto que comento? Si es así, si tienes otras ideas, en fin, ya sabes, comparte porque entre todos aprendemos más. Y nada, pues como siempre, si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y por supuesto, te invito a suscribirte a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo mucha más información, más experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí. Así es que si te interesa, suscríbete. Entra en de la ciudad al campo punto com barra me suscribo. Y si tienes decidido que quieres irte al campo, si tienes dudas, si necesitas más información, en mi web de la ciudad al campo punto com, puedes acceder a muchísima más información y también a mis servicios premium. Lo tienes todo ahí en la ciudad al campo punto com. Nos vemos en los próximos episodios. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao. Chao. Chao.